Jenner, usted me decía, ¿qué va a pasar con el tema Brasil-Argentina? Pues estamos buscando respuestas. Porque estamos todos a la expectativa, van a repetir el partido, le dan los puntos a alguien, ¿quién tiene potestad? La FIFA se va a pronunciar, ¿podían hacer las autoridades sanitarias lo que hicieron el día de ayer? Bueno, pues buscamos la respuesta con el doctor Luis Fernández, quien es abogado, experto en derecho deportivo, a quien consultamos frecuentemente por su amplio conocimiento. Doctor Fernández, ¿qué cree usted? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué va a pasar con este escándalo Brasil-Argentina desde lo legal y lo deportivo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por tenerme de vuelta. Muy difícil, muy difícil porque la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Al día de hoy tenemos muy poca certeza sobre cuáles son las decisiones que se van a tomar. En todo caso, lo que sí sabemos es que FIFA es la que tiene que tomar la decisión final porque es una competición organizada por FIFA. FIFA le delegan con Bebol la organización local, o ni siquiera con Bebol, sino cada una de las confederaciones, la organización local de estos partidos. Pero luego las decisiones que ellos vayan a tomar las toma directamente FIFA en Suiza. Y en principio, pues, tenemos tres opciones. Tenemos una que le den los puntos a Argentina, dos que se vuelva a repetir el partido, y una tercera opción que yo veo muy difícil y es que le den los puntos a Brasil. Sí. En ese sentido, doctor, lo que hicieron las autoridades sanitarias de Brasil, ¿lo podían hacer? Es decir, Argentina llevaba varios días. Si había cuatro jugadores que habían mentido, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué se esperaron a que le llevaran seis minutos de transcurrir el partido para hacer lo que muchos llaman el show? También es una pregunta difícil. Ellos dicen que para poder actuar necesitaban una orden judicial. No obtuvieron la orden judicial sino hasta el momento que actuaron. No los habían dejado pasar. Una cantidad de cosas. Lo cierto es que tenemos dos legislaciones aquí, aparte una de la otra. Tenemos la legislación local, sanitaria, que se debe cumplir. Así como cuando uno viaja a los Estados Unidos y le hacen preguntas, ¿usted lleva algún tipo de bomba o alguna cosa? Entonces, ¿usted va a perpetrar actos terroristas? Y uno dice no. Pues bueno, aquí en Brasil le preguntaron. ¿Usted estuvo en Inglaterra en los últimos 14 días? Y dijo que no. Entonces, ahí se aplica una ley en ese caso. Pero luego tenemos nuestra ley deportiva, diferente, que es la que tiene que aplicar FIFA en este caso. Y la FIFA normalmente lo que dice es el organizador del partido tiene que garantizar que el partido se lleve a cabo. Si el partido no se lleva a cabo por la razón que sea, normalmente el organizador del partido, en este caso Brasil, es quien paga los platos rotos. Por eso, doctor, usted dice que la primera opción que usted ve es que le pudieran dar los puntos a Argentina, por el error de organización de Brasil. Más o menos va por ahí. Correcto. Porque hay una cosa que no solamente FIFA, sino los movimientos deportivos en general siempre se cuidan mucho, es de la intervención de los gobiernos. Yo, sobre todo por temas dictatoriales y para prevenir cualquier tipo de cosas de eso, que se utilice alguna excusa como el COVID o temas de bienestar general o alguna cosa para afectar las competiciones deportivas. Y en ese sentido, por mucha culpa que tengan los argentinos, si de verdad falsificaron, porque ellos dicen ahorita, ahorita hay una teoría de que dicen que ellos no falsificaron la forma, pero aunque ellos hayan falsificado, el responsable de que el partido se llevara a cabo es Brasil. Es decir, si los jugadores argentinos mintieron al llenar el formulario y demás, en todo caso, ¿los puntos se los darían a Argentina? Mira, repito, al principio, la decisión queda de FIFA. Pueden repetir el partido. FIFA pudiera decidir repetir el partido. Aquí la clave es definir si estamos en presencia de un caso de fuerza mayor o no. Y el problema que tenemos aquí es que la fuerza mayor se va a definir de acuerdo a la legislación suiza, porque es donde está FIFA. Y ellos entonces toman sus decisiones sobre si hubo fuerza mayor o no. Si hubo fuerza mayor, ellos dirán, se repite el partido. Si no hubo fuerza mayor, lo más probable es que le den un punto a Argentina. Queda ahí, sí, la pregunta, doctor, ¿sabe qué? Que de todas maneras, sin esos cuatro jugadores, no todos eran titulares, tenían suficientes suplentes, podía hacer los cambios, podía jugar el partido, ¿no? Ese tema también queda ahí dentro de lo deportivo. Mira, es que el tema es la decisión que toma el árbitro. No tanto si estaban los jugadores, si no estaban, el árbitro toma en ese caso la decisión de que, dada la situación que se estaba dando, no habían condiciones para jugar el partido. Y eso es una potestad del árbitro en ese momento. Y luego ya quedará por parte de FIFA decidir, bueno, se reanuda el partido, no se reanuda, lo volvemos a hacer, o en efecto no habían las condiciones por causa del organizador del partido y, por lo tanto, la consecuencia es que se le den los tres puntos al visitante. Y además una multa hasta de 10 mil francos suizos, que son como 10 mil euros más o menos. Doctor Luis Fernández, pues gracias por permitirnos entender un poco más de estas crisis que se presentan en el mundo del fútbol. Gracias por atendernos. Seguro, hasta luego.